Sensacionales batallas del rap Esta vez Godzilla contra King Kong Vamos No hace falta que me nombren porque ya saben que soy El rey de las batallas, el puto amo aquí estoy Todos se arrodillan ante mi cuando les doy Vergazos como golpes para vencer a los toys Hoy voy a vencer al simio que ayer dio tanta pena Siendo llevado a las malas como si fuera un tropeo Con que usted asesinado por proteger a una nena Se han matado unos aviones de guerra en un parpadeo Eres un saco, te poseo, para todos perdedor No eres un rey, no lo creo, solo eres un hablador Si eres un dios, yo soy gratos, vas a sentir el temor Porque voy a eliminarte para que sientas temblor Muere ahora por favor, monos de feria rumpiano Vuelve al 2005 donde moriste por Anca Andando de un edificio como diario es un negocio Dar la vida sin medida por los humanos con ocio Veo que hablas y hablas y no te quedas atrás Y así la también proteges a los humanos igual Pero al menos una chica a mí me trató genial En cambio a ti te han dado, te regalo algo voraz Y me entonco a gente supo esa bomba atómica Que se han mandado a aquellos soldados y boquitas La vida es irónica para ti, amado Godzilla Que hasta yo llegué a salvarse del puto meca Godzilla, gracias a mí tú respiras, pero no te engañes más Me ganaste una batalla, pero no la guerra, man Hoy todos me amarán, cuando te acaben el tran O si no hasta la garbija de un beso toma la fan Bueno de quinta me cansé, te aplastaré sin volver A dejar que tú te pares como lo hice en el ayer Yo ya me arte de joder y de dejarte mover Para que vuelvas retando a quien no vas a foder Te hubieras quedado antes en tu isla calavera Pero has deseado al instante que te mate a la primera Si es lo que quieres tu perra, pues acá vienes a fiera Que este rayo atómico en un momento encinera No le temo a tus radios ni tampoco al burdín Tengo dos huevos y un hacha para partirte lo llen ¿Tú crees que este es mi pin? Yo soy un rey, todo un king Que ha vencido a otro tino sin entrenar ni en Pekín Mira bien aquí guachín, que no solo soy enorme Soy un simio no conforme, que te dejará de corme Y a los que hablen de informe, yo me lanzo sin pensar Hasta que alguno no pueda o deje de respirar Y a los que hablen de informe, yo me lanzo sin pensar